Agostina Longo Por tan linda introducción, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, muchas gracias, gracias por invitarme Al contrario, bueno, antes de meternos de lleno con lo que es el doblaje Contanos un poco sobre tu primer amor, ¿cómo llegó la locución a tu vida? La locución a mi vida llega porque mi idea, estudiando locución Antes de estudiar locución, pero mi idea era conducir el ranking de alguna radio Y entrevistar a mis artistas favoritos Después, bueno, la carrera me fue llevando a descubrir otros lugares Y al final nunca, nunca condujo el ranking Nunca entrevisté a mis artistas favoritos, nada Pero me llevo por otro lugar Pero había esa locución en verdad con la idea de hacer aire FM Esa era mi idea Desde la ingenuidad Y el no saber todos los campos posibles que había con la locución Pero en principio, por ahí repasando un poquito tu trayectoria desde los comienzos Tuvo algo que ver lo que fuiste haciendo Porque veía que después de haberte recibido como locutora en el COSAL Comenzaste a trabajar en Radio Disney Y sin embargo, después, bueno, tu carrera fue más bien ligada al doblaje Pero vos crees que el hecho de haber conocido lo que es el grupo Disney Por ahí apenas arrancabas Y su amplia variedad de películas y series Hizo que descubrieras la otra cara de tu vocación Esa faceta más bien ligada al doblaje Mira, la faceta ligada al doblaje la descubro en el último año de la carrera Cuando empiezo a comenzar la batería anual doblaje Y ahí me doy cuenta que se hace doblaje en Argentina Yo pensaba que se hacía solamente en México Y cuando me doy cuenta que doblaje, digamos, unía muchas cosas que a mí no gustaban Sin las partes que no me gustaban desde que me gustaban Yo estoy de teatro muchos años Y a mí siempre lo que me terminaba como que incomodando Era tener que aprenderme un bien de memoria Yo tengo muy mala memoria O tener que estar frente al público y mostrarme mi cara Eso me inibía mucho Y con doblaje me doy cuenta Que puedo actuar sin que me vean Actuar sin aprenderme ni nada de memoria Y tratar de generar los diferentes climas Que tienen que ir generando con la voz Que era lo que tanto me empezó a gustar de locución Que yo de hecho, vos hablas de Radio Disney Yo por suerte sigo formando parte del equipo de Radio Disney Soy locutora comercial Yo cuando me recibo de locutora Lo primero que hago profesionalmente es empezar a grabar comerciales Que de hecho hoy por hoy sigo haciendo eso El doblaje vino dos o tres añitos después de haberme recibido Porque realmente Termino la carrera y me quedé enamorada cuando la hice Pero yo sentía que me necesitaba todavía un poco más de preparación Como para poder empezar a postularme de manera profesional En los estudios que hacía el doblaje Entonces dije, bueno, día a poco Intento meterme en lo que es público Y para eso sí me sentía relativamente más preparada Y de hecho así fue Empecé, yo entro al mundo profesional de la voz Grabando comerciales, acting para radio, para tele Y después de a poquito Sí arrancó a hacer lo que es doblaje Y en Radio Disney lo que estuvo bueno Es que ahí pude empezar a tener muchos comerciales Como, entre comillas, asegurados por mí Yo sabía que si Radio Disney necesitaba un comercial Con una voz femenina Me llamaba Entonces eso estaba bueno desde ese lado Yo egresé de locutora en el 2005 Y yo en Radio Disney y arranqué en el 2007 más o menos Así que hubo un tiempito ahí Hola Agus, ¿cómo estás? Mariela te saluda Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, te escuchaba muy atenta Porque bueno, somos colegas Y también de la misma institución Así que Pero yo egresé hace muy poquito El mundo del doblaje para mí es totalmente difícil Todo lo contrario a lo que te ocurre a vos Y pensaba, ¿no? Que en esto de tu camino profesional Empezar con comerciales Y luego ir poniéndole voces A algunos pequeños personajes Y a veces hasta personajes también Habrás ido creciendo En esta carrera de doblaje En esta carrera de doblaje Y tenés hasta papeles protagónicos ¿Qué pasa en vos cuando Ya ves el trabajo terminado? Cuando sos la voz de un personaje específico Y que justamente a veces son personajes Que están en las plataformas Que escuchamos todos los días Y que bueno, no sabemos De dónde sale esa voz Y esa voz sale De vos Y de tu departamento Dándole voz Y dándole Las grabaciones A ese personaje Que después va a estar en plataformas Y vayas a ver El alcance que uno tiene ¿No? Sí Con respecto a esto Del alcance Que vos decís Es muy loco Porque No sé cómo lo vive Cada actor de doblaje Te hablo desde mí Yo soy una persona Muy dispersa Y yo soy muy colgada Puede ser bueno Puede ser malo No lo sé Pero así soy A mí lo que me pasa Es que además de que soy Medio adicta al trabajo Yo estoy trabajando Grabando, grabando, grabando Y yo nada Hago el personaje Termina el episodio Y ya está Otra grabación Otro personaje Otra peli Y de repente Cuando me expriden Personas Por tipo Ay, te escuché en tal lugar O mi hijo Sigue mucho este dibujito Y le encanta tu personaje Y ahí es cuando En verdad Tomo conciencia De que estás Yo sé que es una frase Un poco hecha Pero bueno En cuanto a otra frase Mejor para describirlo Pero como que estás Entrando a la casa De esa gente Pero para esa gente Es como muy común Escucharte Esa tu voz Forma parte de ello Entonces Ahí es cuando yo Tomo conciencia O lo hago más concreto Esto de Que realmente Esto lo ve la gente No es que yo Me encierro en la cabina Grabo y ya está De hecho Hay veces que Me encuentro En las plataformas Con series o pelis Que grabé hace Mil millones de años Y digo No, esto es cierto ¿Me acordás? Y hay De ciertas series Hay como Lo que se dice Un fandom Que son las personas Que tienen esas series Que es muy fuerte En anime Los seguidores del anime Los seguidores del anime Son como Nada Te escriben Te preguntan Qué cosas Tienen en común Con el personaje Como que se meten Mucho en eso Hay una serie Que se llama The Umbrella Academy Que la ven mucho Chicos Entre los 10 Y los 15 años ¿No? Y me escriben mucho El personaje Que yo tengo En The Umbrella Academy Es como medio Maternal Es como si fuera La madre De los chicos Que son los protagonistas Y si bien Mi personaje No es que aparece Un montón No es que hable Un montón Ni nada Claro Como relacionan Mi voz Con este personaje Maternal Me llengan de cari Y aparte es como Se ve que el personaje Es importante Pero no No mi participación En el personaje Por ahí lo nombran mucho O es muy importante Para los protagonistas Pero no No mi participación Entonces es muy lindo Cómo me relacionan Con un personaje Que en verdad Habla de poquito Entonces Es como muy Loco ver Cómo le pega A cada uno Eso Y es muy lindo Porque la verdad Nada Esto digo Yo estoy encerrada En mi cabina Grabando Y de repente Me desconectas Un toque Y te llevan Un montón De mensajes Súper lindos O se arman Como Los jóvenes Ahora dicen Edits Que son como No sé Pueden distintas En mi época Sería un powerpoint No sé Si se entiende Como distintas Fotitos O se pegan escenas Que le gustaron De su personaje Le dedican un tiempo Y una energía Que es muy amoroso Qué lindo Hola Agostino Ana Clara Te saluda ¿Cómo estás? Hola Clara Bien Gracias ¿Vos? Bien Pensaba recién En lo que vos Comentabas Sobre los seguidores Que quizás una serie O una película Puede tener Muchas veces Una serie Que uno asocia A su infancia Veía que vos También Hiciste el doblaje De un personaje En Fuller House Y pensaba Y pensaba en cómo Esa serie Full House Digamos De donde surgió También en los 91 Es algo que Le queda muy presente Si seguía esa serie Al menos yo es algo Que recuerdo Como algo que disfrutaba Mucho ver ¿No? Y me interesaba preguntarte También para vos ¿Qué significó En tu caso Hacer el doblaje De Kimmy Gibbler De este personaje Que quizás tantas personas Tenemos asociado A un momento puntual De nuestra vida En este caso A la infancia Bueno tal como decís Yo de chica Veía Full House Me encantaba Este Me encantaba Y el personaje De Kimmy Me parecía Que estaba Totalmente chiflada Y era una serie Que sí Que disfrutaba mucho Pero yo disfrutaba Hasta la canción De la intro Me daba como Piel de gallina Me gustaba mucho Esa serie Y cuando llega Fuller House Es el cine Que son las mismas Actividades Pero en la edad real De ahora Porque también Ellas crecieron Y me dan a Kimmy O sea ya cuando me dijeron Que era para Fuller House Yo fue como Ay no lo puedo hacer Que emoción Y cuando me dan a Kimmy Que es un personaje Que sale tanto De por lo menos Para mi opinión Tanto de la norma De lo que son los personajes En esa serie Fue espectacular Porque después Me empecé a dar cuenta Que por lo general Me suelen ver El personaje como El más chiflado Si te fijas Las otras dos chicas Son como Tranqui Y de repente Kimmy Gibbler Que nada Están locos O sea Cada vez que entra a la casa Ya hace un show Entonces Es como muy histriónica Y pertenecer Aunque sea nada Es un granito de arena Lo mío Pero A una franquicia Así que Que la guardo mucho Dentro de mi corazón Porque yo de chiquita La veía Para mí Es un montón Y es mucha responsabilidad También Porque vos querés estar Siempre querés estar A la altura ¿No? Del personaje Pero encima Kimmy Yo la tenía Como Que la reamaba Entonces era como Lo podría hacer Y de hecho Fuller House Bueno Ya terminó No me acuerdo Cuántas temporadas Fueron Creo que Cuatro Cinco Terminó Fuller House Y ahora La actriz De Kimmy Gibbler Que se llama Andrea Barber Está en otra serie Que se llama That Girl Lay Lay Estamos para la segunda temporada Esa serie That Girl Lay Lay Se está grabando en México Y el cliente Tuve la dicha De que dijera Parar Yo quiero que la siga doblando A la misma chica Que la doblaba En Fuller House Como Como si ya fuera Entre mil comillas Mía ¿No? Andrea Barber Entonces nada Estoy doblando Para esa serie A la misma actriz En otro personaje Pero que igual Tiene un poco de Kimmy Porque siempre Le sale muy bien La mujer chiflada ¿Viste? Entonces Eso fue también Como algo muy gratificante Que me dejó Kimmy Gibbler Poder seguir trabajando Con la actriz Desde que arrancaste Con todo esto Creo que Por allá Por el año 2008 Aproximadamente Tuviste que ponerle voz A personajes De todo tipo Algunos por ahí Más bien dramáticos Otros dirigidos A un público infantil ¿Existe alguna técnica Especial para encarnar La voz de un personaje De una serie Que necesita generar Un alto nivel De suspenso O de miedo A diferencia De un personaje Que van a escuchar Los más chiquitos Por ejemplo A vos Mirá En verdad Todos A ver El doblaje Es una rama De la actuación Entonces Cuando vos Sabés Sobre su texto Sabés leer la escena Magiando por la música Por los colores Y por todo lo que Uno ya fue aprendiendo En teatro Esto es algo Que es como ir buscando En una biblioteca personal Bueno ¿Qué género estoy haciendo? Listo Agarra este librito ¿No? Para las cosas Para chicos Pero en general No siempre Pero por lo general Los personajes Son más irionicos O son como mucho más Obvios En su emocionalidad No va a decir Ay tengo tanta sed ¿No? Por ahí el personaje Para Nini Va a decir Ay tengo tanta sed Como mucho más exagerado Si algo es lindo No va a decir Por ejemplo Ay Qué hermoso día Va a decir Ay Qué hermoso día Va a exagerar Esa cosa Que quiere expresar El personaje Del mismo modo Si vas a hacer A un malo O a una mala En una serie de dibujitos Se tiene que notar Que es malo o mala Pero tampoco Le tiene que dar Miedo al nene Cosa de que cambie el canal Entonces también Tenés que encontrar Ese límite Pero todas esas cuestiones Las vas viendo Con el género Que estás doblando Depende también Las instrucciones Digamos Que te dé el cliente Y el director Y con esto Que te hablo De la base De la actuación Cada género Tiene como su shake No es lo mismo Un sitcom Que un drama Que suspenso Que una animación Que un videojuego Porque tiene eso también El poder actuar Con tu voz Que puedes hacer Un montón de cosas Podemos grabar Audiolibros Audiodescripciones Narraciones Es un campo Muy grande Que para mí Es algo Súper enriquecedor Pero sí Siempre teniendo en cuenta Que el doblaje Es una rama De la actuación Así como hay Perdón Así como hay Actuación de cine Actuación de tele Actuación de teatro Bueno Doblaje ahí Es como otra ramita Agoste Quería preguntar Hace poquito En tus historias De Instagram Subías Uy tengo miedo ¿Qué? No, no Que subías como Que estabas sorprendida De firmar contrato Con una firma Muy importante ¿No? Entonces Que a veces Como Te escuchamos Vos te pones En la piel del personaje Estás haciendo Tu trabajo Lo estás haciendo Desde una cabina Y quizás No tenés Esta idea ¿No? Que lo estás haciendo Para una gran firma Hasta que no ves Ese nombre Plasmado Formalmente Entonces ¿Vos te imaginaste En algún momento Llegar a esta instancia Como Trabajar Para Para estas Personas Que son Grosas En la cinematografía? Gracias por ver Mis historias Punto número uno Y por tolerarme Y punto número dos Yo creo que Lo que a mí me pasaba Cuando me estaba preparando Era como esta cosa De quiero hacer todo Me voy a esforzar Por hacer todo Y Y sí Como Como anhelar Llegar a lo más alto Que pueda Pero por otro lado Esta cosa De no sé Si va a ser posible Porque ¿Quién logra doblar Para Dine? ¿Quién logra Firmar un contrato? ¿No? Entonces tenía esta cosa De quiero, quiero, quiero Porque así soy Pero por otro lado Esta cosa Bueno, no sé Si va a pasar Yo voy a ser Lo mejor posible Para que pase Lo cierto también Es que Es como Viste cuando decís Bueno, quiero conocer No sé Quiero conocer París Sí, por eso Pero de ahí A que estés Ahorrando Para ir a París Necesariamente No sé Si sucede Hasta que bueno Estás en París Y decís Oh Dios mío Lo que yo creo Que a mí me iba pasando Era Como que yo iba Como más de De objetivos Más pequeños Sí, en mi cabeza Era tipo Quiero hacer todo Pero yo no sé Bueno, a punto A grabar con No sé Pixar Por decirte algo Sí O MDM O lo que fuera Así En el deseo General Yo quiero quedar Para este personaje En este casting Iba como más de Me suelen Milestones La palabra Pero no sé Como De metas Más pequeñas Pero porque para mí Igual era lo más Esa meta pequeña Para mí era todo En ese momento De hecho La primera vez Que doblé Ver una peli De cine Dije dos frases Para Tinkerbell No me acuerdo Si uno o dos Dije como si te dijera La reina la espera Y muchas gracias Punto Yo salí de esa grabación Y me fui a comprar Papas fritas No tipo de paquete Las papas fritas reales Me sale el nombre De la cadena de comida Y no lo quiero decir Pero las papas fritas normales Y para mí mi testejo Fue ir a comprarme papas fritas Claro O sea, para mí eso Era un montón Y era una peli Tranqui Y dije dos De verdad Dos frases Y para mí eso era todo Porque eso era lo que yo apuntaba De a poquito Claro Claro, vas sumando Todos los puntitos Y decís Ah, ok Bueno Me están haciendo una entrevista En la radio Por ejemplo Algo seguramente A lo largo de estos años De carrera Te habrá tocado Interpretar Con tu voz Algún personaje Por ahí muy conocido Y que por ahí La gente no sabía Quién era la voz Que estaba detrás De ese personaje En Yo quiero verte Por ahí algunas veces Cuando entrevistamos A un locutor Actor O actriz de doblaje Por ahí le pedíamos Esa diferencia De hacernos algún personaje La verdad que me da vergüenza Pírtelo Pero ya con Siete años de programa encima La vergüenza Se va perdiendo un poquito Y como ya te metiste Un poquito En ese papel de actriz De doblaje Que bien lo haces Si no es molestia ¿Podrías Regalarnos un poquito Algún personaje Encarnado en la voz De Agustina Longo? Por supuesto Hola Yo soy Dolores La mejor niñera del mundo Y trabajo en una guardería Que se llama Quiz Si quieren ver Todas mis aventuras Y las de los pequeñines Pueden sintonizarme Mis Pobre Kids Excelente Si alguien queda fascinado Sorprendido Por escucharte Y quieres ver más De tu material En las redes sociales ¿De qué manera Te puedo encontrar a vos? Me pueden encontrar En Instagram Soy Agos Longo Guión Bajo Y en YouTube Agos Longo Excelente Bueno Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por tu amable predisposición Y por toda la buena onda Que tenés Agos Y bueno Éxito para este 2023 Muchas gracias igualmente Que estén muy bien Gracias igualmente para vos Un beso enorme Un beso grande Pasaba Pasaba Agostina Longo Locutora Y actriz De doblaje